¡Hey! ¿Cómo están queridos? Estamos aquí con un nuevo video para crear y esta vez estamos aquí con... Sonic the Headshot Pues vamos a empezar con la nueva partida Vamos a empezar por supuesto que tengo con Sonic En realidad los Tails y Knuckles no están en el juego No más en como Plus Sonic Team presenta... ¡Sonic the Headshot! Green Hill Zone Ok ¡Dios mío! ¡Hola conejito! Bueno, ya hay que dejar las tonterías Porque no puedo subir a... ¡Mi Shohu! Me costará conseguir esos Tails Tom, tam, 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 pam Ahora voy a tenerlos que conseguir a toda costa ¡Uah! ¡Uah! ¡No! Mis Rings ¡Preciado tesoro! Ok, ya Siete Rings O sea, creo que podríamos entrar a la Station Station No lo sé Sonic, estás gordo, no puedes subir Ok, vamos a hacer esto A ver, vamos a hacer esto Que no lo tenía el Sonic 1, no sé por qué está aquí Pero bueno, ya que... Vamos a utilizarlo de algo ¡Uah! ¡Estoy muy gordo! ¡Uah! 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 Toma Toma ¡Uah! A ver, un easter egg ¡Woohoo! ¡Woohoo! no, no it's me, alien ok wow Esperando lentamente Ah, mira, me cargué dos de uno Si no perdemos los rings Creo que podría ser posible Pero vamos a ver Si, puede ser posible Pero si de una perdemos todos los rings No creo Oh my god No Se los dije Se los dije No vamos a entrar Chicos, se lamento mucho Pero no vamos a conseguir ninguna Causas, me lo voy a decir Ah, mira A lo mejor Pero no me voy a conseguir No me voy a conseguir Me faltan 20 rings No, no creo que sea Mira, si lo consigo está bien Pero tampoco Si no lo consigo está bien también No Pero no me interesa bastante No Si me interesa Si me interesa No No No, no puedo separar mi destino No 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 De todas maneras Son que lo salte Son y capaz Es un que son y care Que he hecho atrás Si quiere decir Son y capaz Son y pasó El acto 1 Gringilacto 2 Bueno No vamos a entrar No vamos a entrar No podemos ir Ahí está Son Por lo menos Mira No hemos perdido una vida Eso significa que Que no somos tan feliz Ah si, este juego para los que no sepan ya esta gratis en la app Dios mio santo pero porque no me deja Mira, la gente aquí es mala Toma Bueno No Ah no, no sabia Hemos perdido chicas sin aquí No me importa Ya no lo veo, lo de elegir ese que No, ni de loco Y decía Ey, ya estoy aquí La salida Y yo decía Ya no esta aca Oh Vamos Eh, nos hemos reventado No No Va a ser la última Y si, depende de Si me, si yo hago otra serie Es porque se cancela otra Osea Poco Plantas contra zombies no era una serie Aunque pensaba hacerlo Pero esto seguramente que lo voy a acabar A ver Porque lo tengo bastante cariñoso No son El green hill El green hill acto 3 El green hill más sólido seguramente de la vida Ok Ok, ya tengo el green hill No tengo que preocuparme Estas botas me ayudan bastante Asi que Las voy a utilizar al máximo Wuhuuu 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 A ver, me he quedado ciego. Ah, mira, ya miró. ¿Y esto? ¿Y esto pa' qué? ¡Lo sabía! ¡21 rings! ¿What? Yo vi que ese fue pa... ¡Eh, mira nada más! Ahí está, y ya ha parado el sitio de la vida. ¡Uh-huh! ¡Ah! Ok, si es un checkpoint es porque vamos a enfrentarnos a cruzar ya. ¡It's Robocnik! Ok. ¡Oh, Dios mío, santo! Me pegó sin querer. ¡No, gracias, Robocnik! ¡No quiero tu bola! ¡Oh, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Mi último ring! ¡No, la esperanza se ha ido! ¡It's Robocnik! ¡Oh, Dios mío! ¡Uaaaa! ¡Oh, Dios mío! ¡Me ha matado! ¡Tonto, Robocnik! Ok, vamos a tomar un ring porque... Ok, next Ay, Dios mío, santo, no voy It's Robotnik Ok, hola Robotnik ¿Cómo te ha ido? No, 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 tío Mi último ring Mi última esperanza Dios mío, santo It's Robotnik, que es más fuerte No, se ha ido mi último La última esperanza del mundo No Esto pronto me lo voy a completar Se los juro por sus vidas Una pequeña transición Oh, chicos, ahora sí he terminado con Eggman Vamos a estar haciendo un pequeño corte La verdad no fue mucho Ya tenemos cuantos links, cuantos conejos Y pues bueno, creo que les seguimos Si les gustó, por favor, darle un like Y si no les gustó, también denle like Suscribirse a mi canal Si eres nuevo, si eres nuevo Y también, hasta mucho pronto Mañana subiremos Marvel Sound Tendrás un pequeño corte comercial Tendrás un pequeño corte comercial Y también, hasta muchoington Y ya tenemos un pequeño corte comercial Y ya tienen lacracia Y ya tenemos un pequeño corte comercial Y ya tenemos un pequeño corte comercial Gracias.